Has pensado en dar un giro radical a tu dormitorio, como por ejemplo crear un dormitorio de lujo con diseño nórdico, un estilo muy sofisticado, sobrio, pero acogedor y muy cálido a la vez. Y en este vídeo os lo quiero explicar todo. Bienvenidos a todos. Hola, buenas a todos. Soy Rudiger Benedict. En este vídeo os quiero presentar el diseño nórdico para dormitorios. A veces mis clientes pueden pensar, cuando yo les explico el diseño nórdico, sobre todo para mis clientes con casas muy modernas, que es un diseño muy atemporal, moderno, pero cálido y acogedor a la vez. Y ahí justamente está la clave. Luego me dicen, yo no quiero un arofrío, no quiero el diseño nórdico, que se relaciona muchísimo únicamente con el color blanco. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí baños, cocinas. Para estos espacios dentro de nuestra casa, el color blanco es perfecto, pero también está bien para los dormitorios de diseño nórdico. Y hoy os lo quiero explicar todo. Pero no solamente el color blanco, sino también, por ejemplo, el blanco roto, la madera natural, tonos muy claros. ¿Y cómo definimos el diseño nórdico? Bueno, pues renunciamos a sobrecargar este espacio. Este diseño, por ejemplo, lo hemos visto en los comedores con estilo más bien clásico. Aquí está el link. Seguramente habéis visto el video ya, porque estoy convencido que estáis todos ya suscritos al canal. Y para aquellos que os gusta mucho el mundo del interiorismo de lujo, ¿por qué no mandarme un mensaje a través de Instagram si hay cualquier duda sobre cualquier proyecto de interiorismo? Pero hoy nos queremos enfocar en el diseño nórdico para dormitorios. ¿Y cuál elemento mejor a nivel funcional y decorativo que un cabezal extra grande? Lo hemos visto ya en anteriores vídeos. Los cabezales grandes son pura tendencia. ¿Para qué nos sirven? Pues para, por ejemplo, forarlo en madera o en tejidos naturales. De nuevo, con tonos muy claros, blanco, blanco roto, crema, pero cabezales extra grande, tamaño extra grande, que era muy espectacular y debe ser el punto focal del dormitorio. Como habéis podido ver, el cabezal debe de ser el punto focal del cabezal. El cabezal debe de ser el focal del dormitorio con diseño nórdico, colores, crema, blanco roto, cappuccino y, sobre todo, el resto del mobiliario muy ligero. Pero al otro lado, no podemos renunciar a la tapicería en abundancia. Ya lo hemos visto en los salones, por ejemplo. Ahí podemos llenar este lugar con cojines, con mantas, cortinas y pequeños accesorios. Y como con el diseño nórdico, se supone que renunciamos a este tipo de elementos decorativos, pues a cambio lo llenamos con tonos muy suaves que crean un ambiente muy relajante, que nos facilita un poco dormir rápidamente. Y como os he explicado en anterior videos, los suscriptores seguramente habéis aprendido ya todas las lecciones, que nunca un concepto de diseño está solo. El diseño moderno no es únicamente el diseño moderno, también tiene influencias del diseño atemporal, contemporáneo, clásico, minimalista. Y exactamente lo mismo para el diseño nórdico, tiene pequeñas influencias del diseño contemporáneo, por ejemplo. Y una inspiración para esto podría ser las casas de campo. Lo hemos visto, por ejemplo, en las cocinas. Diseño industrial también tiene algo de diseño rústico y el diseño rústico también tiene algo del diseño clásico. Es decir, las cosas nunca en el mundo del interiorismo son o blanco y negro. Siempre es como una mezcla de varios componentes. Y en esta parte del video os quiero presentar dormitorios con diseño nórdico, pero con una ligera influencia de casas de campo. ¿Cómo se definen las casas de campo? Por ejemplo, pues antiguamente eran lugares muy cerrados, oscuros, con poca luz, con muebles muy oscuros, pero esto ha cambiado muchísimo. Ahora estamos viendo que se están abriendo de par en par las casas de campo. ¿Y cómo aplicamos este estilo al diseño nórdico de los dormitorios? Pues esto con una abundancia de tonos muy lisos. Nada de estampados grandes, todo muy sobrio, pero muy acogedor, a lo mejor con algunas plantas, un pequeño elemento decorativo, pero sobre todo tapizaría en color liso y capas y capas de mantas de pequeñas butacas, por ejemplo. Y si hay un tono que nunca pasa de moda es el color crema. Lo podéis ver en mi cuenta de Instagram, ahí también he hablado mucho de los tonos crema, pero a la vez también, por ejemplo, un salón. Un comedor o una cocina con el salón incorporado en el mismo espacio, aquí os dejo un link. El color crema es perfecto, es un tono atemporal que nos transmite una sensación de bienestar. Y a la hora de vestirnos, por ejemplo, los tejidos más lujosos tipo cashmere, la mayoría de las prendas de cashmere tienen un tono crema. Es para que tenemos la sensación de estar envuelto, casi abrazados, no solamente por la prenda, sino un poco por el color. Y en esta parte también lo podemos ver. El color crema es ideal para crear un ambiente muy cálido. Y si os gusta el mundo del interiorismo, lo mejor que os puedo recomendar, suscribiros al canal ya. Y de esta forma, tocar la campanita, no os olvidéis estar siempre al día de las últimas novedades y tendencias en el mundo del interiorismo. Y también, por ejemplo, en otros vídeos he hablado del diseño más bien moderno, clásico, contemporáneo. Y aparte, nunca hay que olvidarse de los colores. Lo vemos justamente aquí en el diseño nórdico. Pues ya hemos llegado al final de nuestro rápido viaje por el mundo del interiorismo de lujo. Y hoy hemos dado un repaso al diseño de dormitorios estilo nórdico, que no es un estilo frío. Únicamente el diseño nórdico se percibe como renunciando a muchísimos elementos decorativos, por ejemplo. Apenas en el diseño nórdico vemos ningún elemento, como por ejemplo, un florero, un plato de cerámica, cualquier objeto pequeño decorativo, velas como mucho, pero muy pocos elementos más. Pero esto no quiere decir que sea un estilo muy frío. Simplemente los países nórdicos perciben un estilo más sobrio como algo muy cálido, algo muy acogedor. Espero que os haya quedado claro este concepto. Y cualquier duda, por favor, estoy feliz cuando recibo un mensaje a través de Instagram. Por ejemplo, en algunas ocasiones me habéis mandado un pequeño mensaje diciendo estoy con muchas dudas. Quiero renovar mi dormitorio. Quiero cambiar de cocina. Necesito un cambio de mi casa. Pues para eso estamos, porque tenemos que seguir cambiando este mundo, convertirlo en un lugar mucho más frío. Lo tenemos que llenar con colores, con diseño nórdico, con diseño clásico, con diseño atemporal, con muchos estilos diferentes. Pero este planeta tiene que ser un lugar bello. Y a través del mundo del interiorismo podemos poner todos nuestro granito de arena a convertirlo en un mejor lugar. Gracias por suscribiros al canal, gracias por seguirme en Instagram también. Y estoy ansioso de volver a veros en el siguiente vídeo, porque tenemos que seguir redecorando el mundo. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.